continuar con nosotros. Expertos explican cuáles son las sanciones a las que se exponen los transportistas durante la Semana Santa al sobrecargar con pasajeros las unidades de transporte colectivo. La sobrecarga de pasajeros en camionetas y buses es común ver durante la Semana Santa, lo que para Jorge Mercado, docente de la Escuela de Manejo Educar, se debe a la falta de conocimiento que tienen los conductores de la Ley 431, Ley de Régimen y Circulación Vehicular. Es por eso que es común ver camionetas y buses sobrecargados. En el manual del conductor nos indica que todos los pasajeros deben ir sentados. Esto ya está estipulado de acorde al tipo de vehículo, porque si es un vehículo liviano nos dice que el máximo de pasajeros son cinco. Estamos hablando que ya de cinco pasajeros sentados. Es común ver que en las camionetas, en la tienda de las camionetas podemos ver exceso de cargo, exceso de pasajeros y pues esto pone en riesgo la vida de las personas que van en la tienda. La multa establecida por la Ley de Tránsito es de 500 Córdobas. Un monto simbólico refiere el abogado penalista Quentin Telles. Que te vayan a detener por andar exceso de pasajeros no te van a detener, solamente te van a multar y la multa ya sabemos que son 500 Córdobas. Pero nosotros vamos más allá de la multa. O sea, la multa es algo insignificante en sentido de personas lesionadas o personas que van a perder la vida. El máster en derecho penal indica que si debido a la sobrecarga de pasajeros se registran accidentes de tránsito que dejen como saldo lesionados y en el peor de los casos fallecidos, el conductor debe ser procesado por la vía penal. Vas a tener una repercusión penal cuando se da ya la consumación de un hecho, de un accidente. Hablemoslo ya cuando se dio la consumación de un hecho. Por eso es importante evitar andar manejando con exceso de carga y exceso de pasajeros. ¿Por qué? Porque cuando hay un resultado, o sea, yo como conductor, yo sé muy bien que si yo voy con una camioneta, hasta cuál es el peso que puede soportar la misma. Yo estoy consciente de eso porque tengo una licencia, tengo pericia, supone que tengo pericia. Entonces al final, cuando yo me doy a la responsabilidad de poner sobrecarga a mi vehículo, va sobre mi responsabilidad.